buenos días mi gente cómo están ustedes buenos días déjenme ir al balcón déjenme decirles que ya recogimos de esto ya está en bóxer ahí ya recogimos para poder comer para poder pasear un poquito por la piscina para poder ir abajo y hacer el check out registrarnos el check out etcétera 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 me gusta recoger la habitación antes de yo irme clase de empatía 1 0 en esta edición edición hotelera mi gente cuando usted va a un hotel ya yo sólo dije por instagram cuando usted va a un hotel no dejes hoteles regreta el regleteado incluso la cama usted la puede dejar regreseada así porque ellos van a quitar esta cama entonces usted va a tener energía porque no es que usted le está haciendo un favor a ello al contrario le está dando más trabajo porque tienen que desbaratar la cama para volverla a hacer porque una vez que se ve ese huésped tienen que cambiar todo las fundas de almohada el edredón la sabra todo 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 lo que hace en conjunto la cama tienen que quitarlo entonces usted le da más trabajo la cama no la arregle déjela así si usted quiere pero recoger el baño déjele la basura en un lugar recoger absolutamente todo lo que usted le pueda recoger a esas camaristas en mi país república dominicana le llaman camarera de piso nada mi gente hagan eso porque así a y déjele una propina y déjele una propina porque esas personas hacen una ardua labor y lo hacen con mucho cariño sin esperar la propina porque ese es su trabajo y siempre le hacen que el cosita que le hacen que le hacen decoración con la toalla el hotel no las obliga a ella a hacerlo cada vez que ella quiere en el hotel si lo hace cuando tú estás de entrada pero cuando toda una persona que tiene detalles contigo todos los días como a mí me traían me traían seis toallas diarias porque el piso aquí es bien mojado no porque no porque yo estaba obligado porque yo se la pedía hay y le tenía que pedir seis toallas dame una dame esta dame otra y llamándola llamándola y ella siempre venía se llama teodora mi mi camarista ella siempre venía muy 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 buena persona ahora si como yo me voy el día de hoy déjenme decirle que hay personas enojadas pero de eso yo lo voy a hablar ahí abajo porque ahora estoy déjenme enseñarle como yo estoy dejando la habitación para que ustedes vean incluso hasta la verba año mi gente así con que lo lavate con una toallita la toallita de la cara yo limpie todo 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 lo que yo pude limpiar para ahorrarle trabajo a esa mujer yo lo hice pero miren la humedad aquí miren la humedad que yo les he dicho que está así donde quiera es una humedad terrible mire 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 una humedad terrible ven cómo se ve la humedad una humedad terrible que aquí quien no tiene equilibrio se cae bueno nada más falta la que troy se viste él está en el en el baño ahora mismo creo que lavando sólo no sé qué es lo que está haciendo pero ya mis maletas están arregladas nada más falta la detrás y mis cosas están ahí y solamente mis zapatos me falta poner yo tengo la misma ropa que yo me iba a llevar que viene tengo el monedero de troy ahí arregle el mueble es de la mochila de troy y las sandalias que va a poner su zapato ahí adentro para ir con sandalia aquí después en el aeropuerto se pone su sandalia yo no yo me pongo mi tenis de una vez entonces mi gente la mesita le sacudí le pasé paño con lo quiero aunque ya la tienen que hacer porque eso es parte de sus requerimientos pero usted le evita a ellas mucho trabajo entonces recogí la la basura la puse por acá que estoy nuevamente cogí otra botella de agua esté desgrastimado ok puse la cosa por aquí voy a secar esa la marca de la botella de agua para nada porque tienen que limpiar otra época aquí todo está mojado miren 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 la puerta miren la puerta eso no es un diseño de la puerta eso es que la puerta es todo está mojado aquí miren miren cómo está eso miren 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 todo está muy 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 mojado entonces a recogí todo acá la toalla con esto con eso he estado secando con una toalla limpia que cogí para secar pero recogí todo acá las toallas sucias se la dejé ahí con la que lo secamos los pies y todo el logo lo envolví la basurita que es de baño la dejé allá a todo 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 cámara entonces nada así está todo lo que ustedes ven en la superficie no se queda acá nosotros no los vamos o sea ese ese es mi en mi abrigo de frío con el que yo vine que fue la misma ropa que me voy pero tengo una camiseta nueva porque fue un paquete de camiseta de hombre que compré y eso es la camiseta no tengo nueve por supuesto mi ropa interior limpia pero después el pantalón es lo mismo que yo tenía y los tenía lo mismo que yo tenía en mi gorro que no lo puedo meter en la maleta para que no se me maltrate entonces dejen todo limpio mi gente el balcón como nosotros vinimos el primer día yo se lo mostré a ustedes el balcón está tengo que limpiar caminar a paso de tortuga sin nada que hay personas que dejan toallas acá toallas aquí todo eso lleno de toallas toallas que ellos usaron dejan esto lleno de los platos de la comida dejan todas las botellitas por acá dejan botellas acá donde quiera que ellos usaron algo que no es de ellos y muchas veces se llevan las cosas también pero donde quiera que usaron algo que no es de ellos que son cosas desechables y basura la dejan regada por toda la habitación la cama no tienes que tenderla porque como yo dije esas sábanas ellos te la tienen que cambiar constantemente si tú estás en unas vacaciones largas como nosotros pero ya una vez tú te vas ellos la cambian también para el nuevo huésped entonces ya sí una cosa que me gusta de este hotel déjeme enfocarme una cosa que me gusta de aquí es que aquí el check out es al mediodía mi gente que muchos hoteles a las 12 de la mañana a mí me encantó que es el mediodía y no te están jodiendo de que salgas 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 salga porque te están tocando la puerta listón aquí es para ver si están aquí bueno aquí no molestan absolutamente a nadie y hacen las cosas de verdad que me quedé fascinada estamos planeando no nos hemos ido todavía y estamos ya planeando las vacaciones con los niños para venir porque con los niños todos las mías que no son niñas que son adultos y los dos niños porque imagínense la familia tiene que disfrutar también no solamente papá y mamá ok ahora sí ahora sí déjeme enseñarle como yo estoy porque yo siempre le enseño entonces el último día cuando me voy no le enseño qué cosa déjeme enseñarle y mis teléfonos y hasta el espejo y hasta el espejo de aquí está sudado así me voy no me ven mis zapatos lo que me regaló mi hija la que se llama mamba déjame ver estos zapatos y así me voy para la casa toda una cubana como me dijeron al aeropuerto última vista desde el balcón de nuestra majestuosa grandiosas vacaciones mi gente gracias méxico por tanto gracia cancún cancún por tanto y cuando llegue a la casa le voy a hablar cositas que le quiero hablar de este viaje y también cosas que le quiero decir a ustedes de este viaje nada me voy a ir a comer y y nada mi gente estoy solamente puso la cama así por encima para que no se vea sucio y reguetoso nuestros hábitos nuestros hábitos se dejan ver cuando vamos a lugares públicos vamos nos vamos gracias gracias méxico por tanto en poner esto yo lo pongo es aquí hay ok nos vamos este es un pantalón de corto deja que yo vi que el climen se haró y está a 30 de frío y en la noche y llegamos en la noche imagínense no está lloviendo gracias a dios pero pero si está bastante yo estoy bien porque como estoy media enfermilla tengo mi abrigo y me siento cómoda no me siento me siento a gusto no me siento con calor pero miren miren a este este no quiere dejar el paraíso ok ahí sí me pueden ver no vamos ok ya cogieron nuestras maletas que aquí hay también un lugar como una estación que tú dejas tu maleta hasta la hora que te tienes que ir porque muchas veces los vuelos te tienes que ir de aquí a las 3 a las 4 pero tiene que entregar a la habitación en una hora prudente y correcta para que la camarista limpia la habitación para otros huéspedes y tenerla lista entonces así es y no déjame ver que tienen aquí en el buffet mi último desayuno en méxico mi gente tostino dos trocitos de salchicha huevo este es mi carbohidrato aparte de que tengo nada más 5 yo creo que fue 5 piezas de de totopos que cogí pero tipo como en salsa se me olvidó como se llama entonces las frutas aquí tuve que poner la fruta porque ya aquí te esperas lo cuentan tan grande que no pude ponerlo y mi respectivo obviamente frijolitos entonces este es mi último desayuno entonces troy tiene esto que también tiene más carbohidratos que yo y también tiene como se llama frijoles más carbohidratos yo siempre como mucha proteína y poco calor ok ya desayunamos tomamos algo no alcohol entonces ya vamos para la recepción para hacer check out para que puedan ir a limpiar con con tiempo no me gusta dejarlo para último minuto para que si podemos darle chance a esas personas que se vayan temprano para su casa son trabajadores entonces entonces él estaba con nosotros recuerda ok mi gente ya hicimos el check out osea ya salimos del hotel prácticamente y entregamos las llaves y todo que no es la llave el brazalete que yo le estuve mandando un mensaje subliminales a las personas enseñándole donde yo estoy porque le mostraba en el brazalete el nombre del hotel y también cuando le mostré mi habitación mi habitación quedaba debajo de donde está el nombre del hotel y también lo mostré como quiera me seguían preguntando y hubo una que otras personas que se enojaron conmigo oh ahora tú eres la king kardashian dominicana por tu seguridad como que la gente te va a buscar para hacerte algo y la seguridad mía y de mi familia ante todo no hay que ser muy inteligente para saber que tú no necesitas ser una persona famosa o una persona que todo el mundo conozca para coger para correr el riesgo incluso tú una persona que no tienes ni siquiera redes sociales como las tengo yo públicas que tengo muchas personas que me quieren y muchas personas que también me odian porque uno crea odio de la nada muchas personas que son solamente siempre visitantes ni siquiera tienen que decirle a sus vecinos para donde van ni tampoco que día van ustedes no han visto en la noticia que hay personas que dicen vamos a ir hay una noticia que sucedió que esto es verdad y muchos de ustedes lo saben esta chica o un chico no recuerdo pero era un individuo vamos por el individuo había dicho que se iba de viaje a república dominicana lo puso en sus redes sociales ustedes saben que paso con esa persona al salir del aeropuerto porque dijo salgo en tal vuelo lo esperaron le quitaron todo lo dejaron descalzo y le quitaron todo entonces era una persona que no era nada que lo puso solamente en sus redes sociales ni siquiera un influencer yo diciéndole a personas donde yo estoy donde yo no sé que enemigo oculto yo tengo las personas tenemos que tener un poquito más de malicia y también ser un poquito más empático y pensar que no yo no lo estoy haciendo no por no decirle ni tampoco por no compartirle sino por mi seguridad y que no porque yo quiera tener mi seguridad ni de mi marido 100% segura por así decirlo quiere decir que yo me siento Kim Kardashian lo que pasa que yo soy una persona muy precavida soy precavida a Micauli Micauli por mucho 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 tiempo daba su número de teléfono y enseñaba las calles y todo Micauli se vio en un punto que tuvo que cambiar su número de teléfono Micauli se vio en un punto que tuvo que cambiar muchísimas cosas Micauli se vio en un punto que encontró una persona que la acosaba solamente por por ganarse el corazón de los seguidores y la confianza de los seguidores dando su número a las personas y una de las cosas que ella puede decir de mi abiertamente que yo siempre le criticaba eso al final terminó cambiando su número de teléfono y terminó cambiando todo por la seguridad nosotros cuando somos figura pública tenemos que guardar nuestra seguridad ahora si yo me voy y cuando este video esté ya tengo dos días en mi casa porque aquí es así que estoy subiendo los videos les digo yo estoy en el hotel Hilton pero aquí hay dos Hilton yo estoy en el Hilton que es nuevo que tiene solamente un año porque hay otro Hilton que no tiene bienvenida a los niños que es solamente para adultos este Hilton es todo incluido y es familiar como ustedes vieron es familiar el otro es solamente para adultos no sé si es que tienen strippers yo no sé que la gente anda en cueros topless yo no sé pero sí aquí es que yo estoy para que ustedes vengan para que ustedes busquen por internet la información porque yo les enseñe aquí no me están pagando nada yo pagué todo mi chelito uno a uno hay uno arriba del otro para mis vacaciones guardamos nuestros chelitos porque eso era el dinero de mi cumpleaños supuestamente entonces yo dije bueno si ese es mi regalo de cumpleaños entonces yo me quiero ir para México y fue México que yo decidí dejen de ser tan venenosos mi gente que si ustedes están en este canal es porque a usted algo de mí le atrae ya sea positivo o negativo entonces por qué tener que sacar yo le enseño tantas cosas lindas y se concentran en que yo no quiero darle mi nombre aprendamos a reconocer las virtudes de las personas y a tratar de que ellas mejoren sus cosas malas con comentarios constructivos no seamos destructivos es más vamos vamos a quitarnos esto porque porque no vale la pena vamos a seguir con nuestros gorritos cubanos así de ladito que nos pegamos como Pedro Navaja con el ojito así medio misterioso que nos vamos como Pedro Navaja y ya no hay para nadie estamos en el Hilton bueno estábamos porque porque ya me voy para mi casa se me olvidó decirle que por último hay gente que dice no te concentre en esto no le de importancia hay que darle importancia a mi gente porque si no le da importancia y no le decimos a las personas las cosas malas que hacen ellos creen que están bien y la van a seguir haciendo entonces tenemos que darle un cocotazo a esas personas aunque sea cibernético para que esas personas entiendan que lo que están haciendo no está bien no está bien no está bien acosar a las personas ni tampoco estar dejando los comentarios negativos tampoco estar juzgándolo por un minuto de video que ustedes ven porque eh yo grabo y los seis minutos que grabo corrido es cuando yo me siento con ustedes ahí porque yo vaya adelante y Troy atrás un ejemplo no quiere decir que Troy y yo estamos enojados porque eh este un grupo de pareja y todos estén besando y Troy no me estén besando no quiere decir que Troy no sea romántico eh hay personas que sacan conclusión de la vida de los demás solamente por un minuto que ve y eso se lo quería corregir a muchos de ustedes a muchísimos de ustedes y también decirles que hoy no me pinté las cejas que me dejé así me voy para mi casa sin maquillaje como pueden ver tengo estos rojos porque ustedes saben que tengo estos rojos pero no tengo ni pinta labios no tengo ni baste no tengo absolutamente nada tengo unas ojeras que me está llevando que están quien me trajo ay dios mira yo dije tratando de mala limpia pero eso son las ojeras mire mi gente yo no se lo que ustedes piensan de estas mesetas pero estas mesetas aquí obviamente como es algo que la gente pone cosas está manchada pero se le da un tratamiento para que no se manche y se están usando mucho en Estados Unidos en la cocina estas mesetas eh de concreto a mi me encantan yo quiero hacer la meseta de concreto mía la de la cocina la de la cocina no si la de la cocina pero la cocina del patio que vamos a tener la quiero hacer en concreto así es suavecita y todo yo quería mi mesa de comedor en concreto pero ya he visto muchas personas eh que tienen mesa de comedor en mesa en concreto de hecho la mesa mía de café del centro de la sala yo la iba a comprar era en concreto pero no encontré una con las medidas correctas entonces por eso eh hice así eh compré la otra entonces otro y me la compró entonces este es un asiento concreto que aunque se ve rústico no es rústico mi gente es es suave como si fuera una meseta normal tenemos un transporte que nos lleva hasta el aeropuerto ay dios mírame la quemada mi gente tengo que hacerme algo tengo que ponerme mucha vitamina y yo me pongo regularmente mi vitamina y todos los días en el rostro pero ahora me tengo que concentrar ahí lo de la espinillita ya se me está desvaneciendo es algo que se me va solo pero eso de aquí como es una quemada no es una impureza ni nada así tengo que hacerme algo bueno estamos aquí en el autobús para para irnos voy a ver si si le muestro un poquito porque yo estoy en el frente me gusta siempre ir en el frente si le muestro un poquito de todo del camino de lo que pueda y del trayecto así mismo como hice para venir para ir no nos vinimos temprano nos vamos temprano porque para que nos vamos a quedar aquí triste trito sin poder beber sin poder nada yo no puedo volver a comer porque yo no como cuando yo viajo yo regularmente no como cuando yo viajo porque a mí no me gusta entrar al baño a hacer pipí a mí no me gusta entrar a hacer nada en el baño me gusta simplemente irme cuando usted ve que yo le firmo le grabo un punto que yo tengo que entrar al baño porque ya yo no aguantaba porque tengo que hidratarme obviamente pero no me gusta comer ni tampoco beber en exceso cosas que no tenga que hacer solamente mi respectiva agua para hidratarme ahora sí ya estamos aquí sentadito y profeño y yo ya nos vamos para casita a ver a Gaia a un barajaliente ok aquí nos vamos nos vamos nos vamos estamos saliendo no le había mostrado la salida porque no sabía si algún letrero había por aquí porque estaba guardando mi armitismo la salida no 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira la torre de control del aeropuerto! ¡Gracias! 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 que ya nos registramos aquí y de verdad miren los dulces mexicanos que tienen aquí tienen cosas mexicanas y mientras me enseñó los dulces les digo que yo no sabía que yo sé que la gente de méxico son como amables pero yo nunca lo había pensado como así tan 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 amables como que se pasan de amor ahí no me encantó me encantó me encantó todo yo no tengo pesos mexicanos dejando de comer esto y esto los paquetes de dulces son 19 dólares más o menos mi gente le llevo los dulces a mí a mis hijos de méxico porque si nosotros no comemos los días ya de eeuu que son hechos en eeuu imagínense si no encantan como nos va a gustar lo de méxico compré un tamarindo y un mixto de semillas y nada vamos para el gate cuando pase todo esto para no estar con el teléfono en la mano entonces a nosotros hacemos lo que tenemos que hacer pues ya tenemos tres hay un salido todavía tenemos tres horas mi gente tres horas aquí en el aeropuerto que no van a quedar porque yo dije vámonos para el aeropuerto vamos a quedarnos ahí para que nos quedamos aquí en el hotel para de poco el corre corre uno no sabe los horarios de aquí que después y si hay tráfico cuando nosotros decidimos ir bueno al final no vamos a irlo temprano y nos vamos a ir en tres horas y media en tres horas y media en 50 minutos cigarrillos gente para lo que se quieren es tóxico y y en ese allá voy a comprar esa misma la que se llama ámbar un licor de de mango que yo nunca había visto eso en eeuu tal vez si a donde ya hay más mexicanos por eso están que en searon hay mexicanos pero no mucho 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 es de leyes amai que with ice pero yo quiero un genes creo que quiero que esto te quiere miren qué linda miren acá tiene una mochila puesta te cuesta 80 dólares y como estás llevando algo se te puede hacer cinco ponerte en cuenta el tanto porque hay prueba con su licor abrazado me falta solamente gaia y tiago ya yo tengo a charlin los dulces y ya no ya no me falta tiago que hago son los dulces los dulces mexicanos y y charlin porque son menores no pueden tomar alcohol entonces gaia ella come dulce pero a mí no me gusta acomodarle cosas me gusta algo que ella vaya a usar mucho entonces por eso muchas cosas de navidad tienen aquí miren la artesanía pero aquí está mucho más caro que afuera ustedes saben hay que comprarle a gaia pero miren qué preciosas están estas tazas esta me gusta mucho más recogí esto a héctor y la brenda bueno usted no conoce a héctor pero el esposo de brenda mi amiga que también y suscríbete vamos a buscar por nuestro nuestro ay dios mío cuánta gente hay aquí hasta hacer medilo que este 22 estamos en la serie y es mi de 22 uno viene hacia méxico se quiere llevar todo miren estas cosas que lindas la próxima vez vamos a traer otra maleta extra que va a ser la de mano de gato y porque teníamos maleta de mano gratis en el vuelo y nosotros no la trajimos porque no queríamos cargar pero ahora este que para regalitos esta maleta extra nos sirve para llenar la y estamos ya sentaditos nosotros acá y 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 polín y sólo tenemos que esperar que ellos se vayan y todo y que se alisten el sistema para nuestro vuelo porque yo le dije que tenemos tres horas y pico aquí más y ya yo me quería nos cambiaron de puerta ahora estamos aquí sentado del 22 que no tocaba tenemos al 24 pero todo está en la misma área miren 23 24 y aquí estamos porque hoy no se podía ir de aquí como sin una tequila con cerveza con cerveza pero es gigante mi gente yo tengo una mano grande y miren odio me había en grande me gustó en estados unidos tenemos esto sí estoy diciendo que no pero me gustó todo lo que yo tengo este viaje me gusta algunas cosas que nos lo voy a decir pero ya cuando llegará vamos a guardar ya vamos a guardar estoy primero 3 lates please 1, 2, 3, 3 lates y miren porque el clima como se ve como se ve como se ve el aire condicionado sabes lo que es eso por el caliente la atmósfera como la condensación caliente y frío se juntan y eso que se hace y Gracias por ver el video